Los mismos que le quitaron sus tierras, ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que aterrorizan la región, ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que se robaron el dinero de la educación y las regalías, ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que le han quitado todo, quieren seguir quitándoselo. Si usted vota por los candidatos de las mafias, de las guerrillas o de los corruptos, está ayudándoles a quedarse con todo lo que por derecho le pertenece a usted. Infórmese y no vote por los candidatos sucios. Presidencia de la República, Ministerio del Interior